Música 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 Ay truthira La medallita El Nadine La medallita que el niño se adopto La vecta de la Virgen Maria La vecta de la imagen de la Virgen Maria Pero ya ha habido un bebé Su mamacita ya me la regreso Su mamacita ya me la regreso Cuando le dije que le aprendí la mía, cuando le dije que le aprendí la mía La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró Me la regaló mi novia, una noche de diciembre Pa' que yo la recordara y que siempre la adorara Y una noche de parrenda, una vieja que bailaba Como loca manoteaba, la medalla me arrancó Y se me perdió, y se me perdió Y se me perdió la medallita en un baile La señora bailaba como loca Y la corruja del bebé ¡Ajá! ¡Ajá! La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró DIPUAS El padrote de la cumbia Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que le aprendí la mía Desde Puebla, México, para todo el mundo La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró ¡Suscríbete al canal!